Conductores asalariados de Colombia, les habla Luis Antonio Rojas, vicepresidente nacional de Sucupetrasco. Para ustedes todos saben la problemática de que estamos enfrentando los conductores asalariados de Colombia, en especial los de transporte de carga y pasaderos. Señores, esta es una convocatoria para que ustedes definitivamente defiendan los derechos y el bienestar de su familia. Nosotros no aguantamos nada, nosotros estamos sufriendo, pasando necesidades, calamidades. Esto ya es un problema social, señores. El hambre nos tiene agobiados, los vetos, la falta de garantías laborales para nosotros como conductores asalariados. La invitación es para ustedes y para todos los pequeños coquetarios. A fin dejen aquí, al punto de concentración Bogotá, punto de concentración Bogotá, la calle 13, 50 metros antes del puente del río Bogotá, parqueadero La Cadena. Bueno, señores, es una oportunidad que no podemos dejar pasar. O ustedes buscan el desarrollo y el bienestar de sus familias, o definitivamente nos tocó ponernos a vender toallas en un semáforo o hacerle competencia a los venezolanos. Y los venezolanos ya se nos adueñaron del país, así que no tenemos dónde ir a vender una toalla, no tenemos dónde ir a vender una chocolatina. Amigos, hagan conciencia, defienda a su familia. Si usted es camionero, si usted es conductor, realmente aprecia a su familia, defiéndala. Aquí los espero, punto de concentración Bogotá, venida a calle 13, puente del río Bogotá. En pie de lucha, compañeros presentes y compartientes, aquí estamos y Colombia es de nosotros. Defendamos nuestra labor, nuestros derechos constitucionales, laborales y sociales y sindicales. Viva el conductor asalariado en Colombia y en este paro, en este paro, mientras yo esté vivo, Luis Antonio Rojas Gómez, defenderé con mi vida, con mi sangre, el bienestar del conductor asalariado en Colombia. Si alguien le ha dicho a usted que los conductores no están defendidos, sí señor, por usted mismo, porque usted tiene todo el derecho de vivir en nuestro país y seguir desarrollando su bienestar. Conductores colombianos, en pie de lucha, presentes y compartientes.